qué tal bienvenido nuevamente al taller de power bi en este caso vamos a ver lo que es el power query para ello hemos definido los siguientes temas vamos a hacer una introducción a lo que es power query vamos a ver los procesos que contempla a etl luego el editor de power query luego vamos a ver lo que es la importación de datos a power bi tanto desde orígenes xls como csv y luego consultas pasos y transformaciones que son necesarios aplicar a los orígenes de datos bien empecemos entonces power query va a permitirte cargar y transformar datos desde diversas fuentes con power query puedes subir datos modificar parámetros crear queries es decir consultas hacer transformaciones básicas y sobre todo aplicar estas transformaciones tanto a filas o columnas de acuerdo a algún criterio entonces power query es un editor de consultas aplicable a los data set o conjunto de datos bien cuando queramos iniciar un nuevo informe en power bi lo primero que tenemos que hacer es traer datos para este informe para ello power bi nos ofrece cuatro tipos de conexión como son importación direct query live connection y modelos compuestos los dos primeros son los más empleados mientras que live connection y modelos compuestos se usan específicamente bajo determinadas situaciones así que veamos el tipo de conexión de importación cuando elijas este tipo de importación va a suceder que los datos se van a copiar hacia power bi hacia el archivo de power bi que estás creando si es decir vas a estar trabajando en forma local esta es una de las formas más usadas más usadas porque en realidad brindan muchas facilidades por ejemplo te da acceso a todas las funciones las funciones dax como también el tiempo de respuesta cuando haces operaciones es extremadamente corto comparado a los otros modelos qué sucede con el caso de direct query bueno con direct query en cada actividad e interacción se genera una consulta o actualización desde la base de datos con direct query los datos no se copian en realidad estás trabajando en tiempo real por lo tanto direct query te da una ventaja una ventaja de que los datos están totalmente actualizados en comparación de la importación la importación mantiene datos a nivel local tal y como estaban en el momento en que efectuaste la conexión bien y que sucede con libre conexión bueno en este caso trae datos desde un servicio de power bi hay o desde un servicio cloud que provea un software como servicio finalmente finalmente en el caso de los modelos compuestos esto es una combinación de direct query y múltiples conjuntos de datos veremos luego algún caso especial que se apegue a la aplicación de modelos compuestos bien el proceso ETL ETL en realidad son las siglas de extraer transformar y cargar proviene de las palabras en inglés extract transform y load se utilizan para describir las acciones que se llevan a cabo digamos en una secuencia que normalmente se aplica empezando por extraer extraer se refiere a una serie de pasos que se aplican inicialmente para conectarse a una fuente o origen de datos que podría ser excel un archivo de texto plano csv xml inclusive json o una base de datos entonces el hecho de conectarse acceder a la fuente de datos y poder lecturar su meta data es decir la descripción de las columnas si sería el punto de extraer luego vendría la etapa de transformar en esta etapa lo que se hace es adaptar los datos primero que nada tengamos en cuenta lo siguiente los datos normalmente no están preparados por lo tanto van a requerir adaptarse por ejemplo el formato de fechas del origen de datos podría ser totalmente diferente al que tú necesitas emplear en este momento podría ser un formato en inglés o los datos podrían requerir ser limpiados ya que existen tal vez datos que no concuerdan con los datos reales o necesitarías generar cálculos que te permitan obtener nuevas columnas y por supuesto con esto enriquecer el modelo que vas a crear bien una vez que se haya efectuado las transformaciones necesarias vas a tener que traer toda esta data hacia el modelo de Power BI y a esto se le denomina cargar entonces el proceso de carga trae todos estos datos hacia el archivo de Power BI que estás construyendo bien veamos entonces en detalle el proceso de ETL específicamente el de extraer cuando nos conectamos a los orígenes de datos desde el panel inicio de Power BI puedes conectarte eligiendo la opción obtener datos con lo cual vas a ver un listado de los orígenes de datos más comúnmente empleados y puedes apreciar por ejemplo libros de Excel o por ejemplo SQL Server textos planos o CSV inclusive servicios web pero algo que te debe llamar la atención es la opción más si cliqueas sobre esta opción vas a poder obtener todo un listado de orígenes de datos que inclusive puedes visualizar están clasificados como archivos base de datos Power Platform o acceso a servicios cloud de Azure o servicios en línea de otros fabricantes inclusive otras opciones bien en el caso específico de este capítulo vamos a trabajar con un archivo provisto por Microsoft denominado Adventure Works te lo estamos proporcionando en formato XLS por lo tanto la forma de importarlo o traerlo hacia nuestro modelo sería el siguiente efectuarías clic sobre la opción obtener datos a continuación eliges la opción libro de Excel inmediatamente te va a preguntar cuál es específicamente el archivo en este caso ubicarías el archivo que está denominado como 1-ventas Adventure Works con extensión XLSX lo seleccionas y le das clic al botón abrir con esto vas a tener una siguiente ventana donde vas a poder apreciar cada una de las tablas definidas en este archivo de Excel pero también en nombres definidos si nombres y hojas definidas en este caso vamos a trabajar seleccionando seleccionando la hoja clientes cuando selecciones la hoja clientes inmediatamente Power BI te va a mostrar una estructura de columnas con algunos ejemplos con algunas algunas filas ejemplo de hecho no te va a mostrar todo es únicamente las mil primeras filas entonces si estás conforme inmediatamente puedes elegir la opción cargar muy bien cuando hayas elegido la opción cargar se va a mostrar a continuación este esta tabla en la vista datos fíjate que hacia la derecha tenemos el panel que dice campos y debajo del panel campos el nombre de la tabla que le corresponde que en este caso sería clientes ahora por el proceso realizado vemos que de la tabla clientes tenía varios campos no sí ok y estos campos seguramente van a necesitar ser aplicados a alguna transformación bien pero ese sería el ejemplo de efectuar una importación importación pero que tendríamos que hacer en el caso en que yo necesite hacer una extracción por direct query bueno de hecho tendrías que conocer la dirección del servidor al cual te pretendes conectar en este caso está como y marques database punto windows punto net indicándonos de que es un servicio de Azure luego ingresarías el nombre de la base de datos en este caso adventure works y por supuesto el modo de conectividad en este caso direct query bien a continuación vas a necesitar proporcionar las credenciales que corresponden para poder lecturar esta base de datos esto es importante recalcar solamente vas a poder leer datos desde la base de datos a la que te conectes ese sería el modo de conexión por defecto no va a haber ninguna posibilidad de que efectúes modificaciones desde power BI o específicamente desde power query hacia la base de datos muy bien entonces proporcionarías las credenciales como el nombre del usuario la contraseña y por supuesto el nivel que se va a aplicar a esta configuración que en este caso coincide por ejemplo con el nombre de el dominio de la base de datos al cual te quieres conectar bueno le darías conectar y va a traer datos antes antes quiero recordar lo siguiente que cuando hagas direct query los datos se mantienen en el origen de datos y tú estás trabajando en tiempo real con la base de datos a la cual te has conectado bueno de cualquiera de las dos formas vas a tener acceso al editor de Power Query bien este editor de Power Query es una herramienta que te permite darle tratamiento a los datos entonces vas a poder aplicar cambios ojo sin modificar los datos originales sea cual sea el origen o tipo de importación que hayas elegido sea importar o sea direct query bien entonces Power Query es una tecnología Microsoft de conexión de datos primero para detectar el origen de datos conectar combinar y refinar los datos que se hayan extraído desde diferentes fuentes de datos bien entonces para extraer mediante Power Query en realidad vamos a hacer uso de un lenguaje el denominado lenguaje M si para transformar vamos a tener las posibilidades de fusionar combinar limpiar y enriquecer finalmente podremos traer los datos al archivo de Power BI que estemos elaborando bien antes habíamos mencionado ya cómo podemos ingresar al editor de Power Query para ello simplemente en la cinta de opciones debes elegir la cinta inicio y ubicar el botón transformar datos cuando elijas transformar datos vas a encontrar dos opciones transformar datos o modificar la configuración de origen de datos bueno en este caso sería únicamente transformar datos ahora que tenemos a la vista el editor de Power Query debemos elegir la tabla a la cual vamos a aplicar los cambios en este caso la tabla elegida es la tabla clientes bien en la parte central y de un marco rojo puedes encontrar la barra de fórmulas específicamente estamos visualizando la fórmula que se está aplicando en este caso se le está cambiando se le está cambiando por ejemplo el tipo de datos ok si en realidad podemos nosotros hacer muchos cambios pero si déjame decirte de que Power Query cada vez cada vez que hace una importación aplica sus propias adaptaciones me refiero con esto a que Power Query debe tratar los datos convirtiéndolos a datos que normalmente maneja si por eso vamos a ver hacia la derecha que hay una lista de pasos aplicados que todavía no hemos nosotros indicado pero que Power Query ha tenido que aplicar para que sea posible visualizarlos como lo estás viendo en este momento también en el encabezado de cada columna vas a encontrar la descripción de la columna pero hacia la izquierda vas a encontrar un icono que indica el tipo de datos de la columna por ejemplo en el caso del ID cliente podrás ver que dice 1, 2, 3 indicándonos que es un dato de tipo numérico o en el caso de la columna nombre verás el icono ABC el cual es indicativo de que se trata de textos bien entonces para nuestro segundo ejemplo recomiendo que puedas dirigirte a este link para que puedas descargar el archivo clientes M de tipo CSV una vez que lo hayas descargado y lo tengas en tu equipo puedes elegir la opción para obtener datos desde Power BI y elegir el tipo CSV al igual que cuando importabas un Excel te va a pedir que elijas el archivo y simplemente puedas seleccionarlo bien los datos como mencionamos antes normalmente van a necesitar ser primero que nada consultados y transformados ¿sí? entonces para ello es importante que prestes atención a los encabezados de cada columna en los encabezados de cada columna vas a poder visualizar un gráfico asociado al tipo de datos que maneja Power BI estos tipos de datos los puedes ver con detalle en este momento por ejemplo en el caso de el campo fecha cuando lo importamos era un campo de tipo texto entonces va a ser necesario de que este campo fecha sea convertido desde tipo texto al tipo fecha ¿esto por qué? porque si no no va a ser posible realizar fácilmente operaciones con respecto a la dimensión tiempo algo parecido sucede con el campo cuenta fíjate que el campo cuenta inicialmente era un campo de tipo numérico lo recomendable es que este campo pase a ser de tipo texto ¿esto por qué? con los números o códigos de cuenta no vamos a efectuar operaciones directas de cálculo es decir no vas a sumar un número de cuenta con otro número de cuenta simplemente los necesitamos como identificadores bien situación similar sucede con el código del departamento el código del departamento inicialmente número y hay que pasarlo a texto porque no vamos a efectuar operaciones matemáticas en base a ese código de apartamento también tenemos una columna una columna suma de importe esta columna no la vamos a necesitar así que podrías sin ningún problema eliminarla pero antes lo recomendable sería que generes una nueva columna a la cual por ejemplo podremos denominar suma de importe 1 si si te fijas en detalle con respecto al suma de importe notarás de que viene con una anotación iniciando con el símbolo dólar y por ejemplo algunos paréntesis no digamos la gente que está muy metida en contabilidad entiende que por ejemplo el dato 974 dólares paréntesis paréntesis es en realidad un monto negativo ¿sí? y que en realidad estamos mostrándoles una anotación que corresponde más al uso inglés específicamente de Estados Unidos entonces habrá que hacer la adaptación específica y indicarle de que este es un valor numérico con formato inglés Estados Unidos bien una vez que hayas aplicado los cambios o las transformaciones también es posible deshacer estos cambios como así fíjate que hacia la derecha tienes el listado de los pasos que han sido aplicados uno a uno entonces si en alguno de los pasos te has equivocado o en realidad quieres corregirlo puedes hacerle click al símbolo x que tienen asociado hacia la izquierda con esto podrás deshacer el paso que selecciones bien entonces veamos lo que hemos aprendido hasta el momento que sucede en el caso de importar datos a una columna que se supone tiene fechas si y donde se muestra el icono de tipo texto que sucede si no se transforma sobre todo cuando apliquemos cálculos de fecha bueno lo que va a suceder de inmediato cuando apliquemos cálculos a una columna que se supone es fecha pero que no ha sido transformada es que vamos a tener avisos de color amarillo con rojo con texto rojo indicándome de que tengo errores de cálculo así que adaptar y transformar estos datos es sumamente importante bien finalmente aplicando lo que hemos aprendido te recomendamos descargar el archivo dat tabular y adecuar las filas y columnas tal como se indica en la práctica finalmente que tenemos al cierre de esta sección tenemos que Power Query es un componente o específicamente una herramienta de Power BI que permita ejecutar la extracción transformación y carga de datasets también los cambios aplicados en el editor de Power Query no modifican los datos del origen de datos el origen de datos se mantiene igual si se están efectuando los cambios específicamente dentro del archivo de Power BI también es posible importar datos a Power BI desde diversas fuentes como archivos de Excel CSV base de datos servicios web etc finalmente las consultas pasos y transformaciones se pueden deshacer si es que así lo requieres en el mismo editor ok nada más que solo antes de ser aplicados los datos etc no ok la b la la c Gracias.